Hola, 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 hola Nos vamos a ver los reyes y hoy nos quedamos por primera vez donde? Chicos, en la casa nueva Bueno chicos, ya nos vamos a ir con el chuche Nuestra primera noche de reyes, en la casa nueva Bueno chicas, nos vamos a ir con el chuche Hay que coger una cosa muy importante ¿Grande? Sí, grande ¿Grande, Frank? Sí, grande ¿Claudia? Vámonos, ¿no? Sí, vamos Bueno, que muchísimas gracias Vamos buscando las cabalgatas A ver por dónde nos las encontramos Ya hemos salido de casa y estamos súper nerviosos, ¿verdad Claudia? Porque no sabemos si los reyes dejarán algo o no en casa Porque nos han mudado y ellos no le han dicho nada en sus cartas Sí, porque el año pasado nos dejaron una carta que dijo Que nos dejaron arena y ladrillos Que el año que viene, este año ya, ¿no? Que nos veamos la nueva dirección ¿Pero y si se les ha olvidado? No, porque ellos son magos A veces son muy viejecitos, pero son magos Esperemos que se acuerden No sabemos por dónde van las cabalgatas Estamos un poco despistados hoy, este año Vamos a ver si las encontramos Bueno, parece que hay retraso En la cognitiva de la cabalgata de los reyes Así que vamos a ir al punto de partida de los reyes Que es la glorieta La glorieta La glorieta Paola ¿Qué? Nos hemos encontrado, ¿no? Sí Paola, pronto viene el rey Hola, qué guay Un dragón, Frank Muy guapo No tiras pa' acá, mamá Mira Ahí viene Berto, chicos Mira Mira Merchó Aquí, Merchó Corre Mira Claudia aquí Paola, ahí viene la pa' Aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Aquí está, aquí está ¡Guapa! ¡Guapa! Oiga, corre Venga, acá ¡Guapa! ¡Se le va a pegar una pedaza! ¡Anima! ¡Guapa! 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 Y estamos aquí esperando, ¿verdad? Calentito Mientras llegan los reyes A ver Azul Azul Y Mientras esperamos Pues nada Estamos comiendo mantecao Bueno, y desde el balcón también podemos grabar Pero creo que nos bajaremos para abajo Ahí están Frank y Paola Bueno, hasta aquí llegan los caramelos que nos han tirado, ¿verdad? Sí Desde allí fuera Bueno, hemos vuelto, ¿verdad Claudia? Al último trocito de recorrido de los reyes ¿Verdad, Paola? Este es el último Y desde casa no hemos podido grabar mucho solo de los caramelos que os he enseñado Porque ha sido muy intenso los reyes, la gente, ¿verdad? Este es nuestro último recorrido de reyes Ya de aquí nos vamos para casa a ponernos el pijama calentito y las cositas a los reyes Así que vamos a esperar Y a ver qué pasa ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Paola! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! Bueno, ya sí que sí vamos de camino a casa, ¿verdad Claudia? Hay que poner la leche, las galletas, el agua y las zanahorias. El agua para los camellos y las zanahorias también. Bueno Paola, ¿ya está todo preparado? Sí, mirá. Allí está. Allí está todo. Leche, café, dulce... Sí, como es un concreto, lo que hemos dejado. Bueno, aquí tenemos los zapatos. ¿Qué le hemos dejado? Están de la venta y estamos en el cacate de mi madre. Galletas. Dice mi hermano que a Dios le gusta el café y le va a dejar café. Zanahorias para los camellos y las cucharas para que se coma la ganta. Exacto. Leche. Los tres vasos y masticado. Estrellitas, los que está en el cacate. Y ahora mira, le pongo un grifo y pues le pongo un cubo para que ellos cojan y le echen agua a los camellos. Chicos. Bien. Mirad, mirad chicos. Bueno, deciros que son las once y media y seguimos aquí viendo. Eh... Sí. Pero ya lo vamos. Bueno, las doce menos cuarto. Me voy a la cama. Ya. Te enseño de cerquita. La tarta, las galletas, el café... La tarta la habéis guardado un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Se ha caído, ¿no? No, no se ha caído. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ya no. Y... eh... Zanahorias, leches, masticado... Porque la leche nosotros no queremos echársela porque la que nos quieren menos o más se la quieren calentar o no saben. Hasta mañana. Chicos, y si se la calienta en nuestro vigor honda, pita mucho. Bueno, pita un poquito. Nos vamos a enterar. No, porque nosotros le damos... Chicos, mira, mira el alo. Pero no, ya no hay un alo, mira. Que sale volar. Vamos para arriba, chicos. Bueno, para la noche que vamos a pasar aquí. Vamos a enseñar cómo hemos puesto las camas para dormir todos juntos. Todos aquí en la misma habitación. ¡Qué guay! Pero ahí, chicos, ¿por qué no se encuentra la de mi cama? Pues, porque para ti hay más, ¿no? Pues imaginais que se da una de todos los hermanos por ahí para poder ir por aquí. Sí, pues ya. Toma, me coge la de mi cama. Bueno, chicos. Chicos, mirad que he hecho la de mi cama que me regaló. ¡Oye! Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues resulta que he bajado, los he despertado, porque creo que no nos han dejado nada. Eso es mentira. Sí nos han dejado, sí nos han dejado. Sí. No. Seguro que sí. No hay nada abajo. Es que yo creo que se han confundido. Gloria. ¿Qué? Que no hay nada. ¿Cómo que no me va a ver la... Papá, eso es imposible. Los he llamado, ¿sí se acuerdan de nosotros? ¿No han bajado acaso? Que sí, que he bajado y no hay nada. Eh... Sí hay. No hay. Yo creo que a los meados se han confundido. Que sí, chicos. Y no hablan a las cosas en la otra casa. Yo que sí, hay que no me he chismetado. Yo he bajado y no hay nada. Chicos, creo que es mejor volvernos a dormir y volvernos a después. Vale. Amá, entonces, ¿cuándo te despiertes son las nueve de la noche, hija mía? Bueno, pues yo lo prefiero si no van a dejar algo. Si tú crees que por día habrá... Yo me voy a dormir otra vez. Yo también. Venga, voy a dormir otra vez. Sí. Mucho. Las cinco de la tarde. Chicos. ¿Qué? ¿Qué son las cinco de la tarde? Ahora sí han tenido que dejar algo, ¿no? Sí, vamos a ver. Me voy a levantar. ¡No son todos! Chicos. Chicos. ¡Qué! ¡Ah, ya! ¡Ostia! ¡Ah! ¡No! ¡No! Noooooooooooo Nooooooooooooooo ¡Es un corazón mío! ¡¿Qué hiciste?! ¡Lego! 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 ¡No! Acá! Es C energy! Nooooo! Dios mio! No! No! Una bocada! ¡La pie se colorea! Agua! 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 Ya veo quien hombre! ¡Sabe a qué nombre! ¡No! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Lo meteli! ¡Sabe a meteli! ¡Lo meteli! ¡Lo meteli! ¡Meteli! ¡No! ¡Cole! ¡Está! ¡Está aquí! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Lo meteli! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No meteli! ¡Ya está! ¡Qué guay! ¿Ve para disfrutarlo? ¡No! ¡Papita! ¡A ver! ¡Vamos! ¡No se que me ha dado regalo mío! ¡Ese culo, culo, gran porquilo! ¡Tú, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hala! ¡La calera! ¡La calera de entrenamiento! ¡Cucha! ¡Hala! ¡Sale un café! ¡Sale un café! ¡Sale un café! ¡Sale un café! ¡Mira! ¡Regalitos de tita este para Fran! Regalitos de pincel para Trampador y Claudia. ¡Un amigo! ¡Una otra! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡La oreja va a regalar de Riki Domini! ¡Qué chula! Y el tuyo Frank. ¡El patinete! ¡El patinete! ¡Porterio! 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 ¡El patinete! ¡El patinete! ¡El patinete! ¡El patinete! ¡Qué guapo! Riki! ¡Mira el patinete! ¡Mira mi patinete! Han llegado los reyes, ¿no? Hasta el año que viene que vuelvan a venir los reyes Una cola de sirena y por aquí no tengo pie ¡Qué guay! Y el café Y las zanahorias ¡Vamos al patio! ¡Vamos al patio! ¡Cobre! ¡Y la cuba de agua! ¡Haz llegado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Haz llegado! ¡Qué fuerte! ¡Paula es una sirena! A ver si está ahí ¡Venga, está ahí montando! ¡No! ¡Haz llegado! ¡Vamos al patio! ¡Haz llegado! ¡Haz llegado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!